Que cómo fue, señora, cómo son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda, y yo la quería, y ella me adoraba, pero él, pero él, hecho sombras, se me interponía. Y todos los días, junto a su ventana, manojos de rosa fragantes había, y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. Cómo la quería, cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo, tras la sombra, con rabia le oía. Y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima. Lágrima de hombre. No crea otra cosa que los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y las penas de amor son muy malas, y cuando la sangre se enrabia en las venas no hay quien pueda, señora, calmarlas. Y una noche oscura, lo que hacen los celos, lo esperé junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovía y el río igual que mis venas bajaba. Al fin lo vi entre las sombras. Venía cantando, venía cantando su loca esperanza, en el cinto colgado el machete, bajo el brazo su alegre guitarra. Llegó junto a mí, tranquilo, sereno. Me clavó en los ojos su fría mirada y me dijo «¿Me esperas?», le dije «Te espero». Y no hablamos más, ni una sola palabra, porque los hombres machos pelean, no hablan. Cómo la quería, cómo, cómo la quería, el machete me dijo su amor y sus ansias. Brillaba en sus ojos, roncaba su pecho y entre golpe y golpe ponía su alma. Fue lucha de toros, eso bien lo sabe la vieja cañada, pero más que el amor y el ensueño, pudieron la envidia y la rabia, y al fin, al fin mi machete lo dejó tendido junto a su guitarra. No se asuste, señora, son cosas pasadas. Todavía en el suelo me dijo «Quiérela, quiérela que es buena, quiérela que es santa, quiérela, quiérela como yo la he querido, que al muriendo la llevo en el alma». Y tuve celos, y tuve celos, señora, de aquel que muriendo la amaba y la sangre, cegó mis pupilas y le hundí el machete con odio y con rabia, buscándole el alma, buscándole el alma, porque en el alma se llevaba mi hembra y yo no quería, señora, yo no quería que me la llevara. Gracias. Gracias.